... ...que queremos dar algunos comentarios con respecto a la situación en la que se produjo la inauguración del campus el pasado lunes. Decir en primer lugar que por supuesto estamos muy contentos de que el campus vaya a ser una realidad, que ya prácticamente lo es... ...y que Izquierda Unida apostó desde un principio por esto, apostó desde un principio desde la plataforma también... ...pero como grupo político independiente también apostó siempre por que Linares es una sociedad universitaria y que el campus fuese una realidad. Y por tanto desde ese punto de vista nadie puede pensar que Izquierda Unida no está contenta con que el campus finalmente vaya a ser una realidad. Ahora bien, sí tenemos algunas cosas que decir, como decía, respecto a la situación en la que se produce la inauguración oficial de este campus el pasado lunes. Teniendo en cuenta que hay algunas cosas que denunciar políticamente. Si tenemos en cuenta en primer lugar que la obra del campus aún no ha sido recepcionada, que no hay ningún edificio del campus que tenga todavía licencia de primera ocupación... ...y que incluso hay algún edificio que no está terminado. Por tanto, entendemos que por muchas ganas que tengamos de que el campus vaya a ser una realidad, que lo va a ser... ...entendemos que la inauguración que se produce por parte del Partido Socialista el pasado lunes es una inauguración totalmente oportunista y electoralista... ...desde el punto de vista de que no es de recibo que una obra que no está recepcionada y que un edificio que no tiene la licencia de primera ocupación sean inaugurados por una administración pública. Claro, vienen las prisas porque a partir de hoy ya no se pueden hacer actos, inauguraciones de este tipo, puesto que no nos permite la ley dada a la proximidad de la campaña electoral... ...y entonces al Partido Socialista lo que se le ocurre es, bueno, pues aunque no tengamos los papeles, vamos para adelante y hacemos la inauguración. Nos parece desde este punto de vista que es un despropósito, nos parece que es absolutamente incorrecto una actuación de este tipo... ...y que es electoralista y además muy oportunista, teniendo en cuenta que además hay un cierto malestar en algunos sectores de la ciudad... ...tanto políticos como culturales como universitarios por esta situación, así que entendemos que no es de recibo este tipo de actuaciones, que la ciudadanía debe saberlo... ...y que no todo vale en política con tal de hacerse la foto y hacer un acto totalmente electoralista como el que pudimos ver el pasado lunes en la inauguración del campo. Efectivamente, como dice mi compañero, el candidato a las elecciones municipales y portavoz también del grupo municipal, Sebastián, efectivamente nos sentimos muy satisfechos... ...y estamos muy alegres porque el campus vaya a ser una realidad ya inminente en la ciudad de Linares. Porque nosotros nos alegramos como cualquiera, al igual que cualquier persona o habitante de la ciudad de Linares. Porque ha sido una reivindicación histórica para Izquierda Unida el campus y desde que hicimos, desde que reivindicábamos la Universidad de Jaén aquí en Linares... ...en la provincia de Jaén y aquí en Linares en la antigua escuela de Perito. Como digo, para nosotros ha sido siempre una reivindicación. Pasando porque cuando se llevaron la escuela de magisterio reivindicamos que trajeran la escuela de trabajo social. Cuando se llevaron la escuela de trabajo social a Jaén nos pusimos también. Bien, la propuesta nuestra de Linares Ciudad Universitaria es del año 2001. Cuando iniciamos con un documento, con un borrador de documentos, el debate para esta propuesta con los colectivos, asociaciones, agentes sociales... ...con todo lo que se mueve o se movía en Linares en aquellos momentos, como digo, en el 2001. Y a partir del 2003 está en nuestro programa la propuesta, nuestro programa de gobierno municipal, la propuesta de Linares Ciudad Universitaria. Que recordamos que presentó en aquellos momentos la candidata a la alcaldía, Ana Moreno, en la escuela de Perito. Se hizo pública, hicimos allí una presentación sectorial de esa parte del programa, del programa electoral en aquel momento. Por lo tanto, satisfacción y alegría porque, como digo, el campus vaya a ser una realidad inminente. Pero sí es verdad que tenemos que denunciar la actitud electoralista del PSOE con esta cuestión. Y además también señalar el papel que Izquierda Unida ha tenido en la última legislatura de la Junta de Andalucía, que hemos estado en el Gobierno, el papel que ha tenido Izquierda Unida para que el campus sea una realidad en Linares. Decía que el PSOE hace una vez más utilización electoralista de esta inauguración del campus y no es la primera vez. Todos recordamos aquella señalización del campus universitario de Linares cuando no había nada, nada más que hierbas en los terrenos. Y eso también fue cercano a unas elecciones. Y también nosotros en el 2007 hicimos una denuncia ante la Junta Electoral porque el PSOE utilizaba la marquesina de los autobuses con la campaña de Linares Ciudad Universitaria, que era una campaña institucional y la dejaron pasar toda la campaña electoral de las municipales de 2007. Y en aquel momento también denunciamos ante la Junta Electoral esa utilización electoralista por parte del PSOE. Por lo tanto, nos parece que la inauguración debía de haber sido más adelante, como ha dicho mi compañero Sebastián, cuando los edificios hubieran estado…, la obra recepcionada, los edificios con licencia de primera ocupación y todo preparado para recibir al alumnado en el curso próximo, que es cuando el campus va a comenzar a utilizarse. Entonces, bueno, pues desde marzo hasta septiembre nos parece que hay tiempo suficiente para preparar una inauguración de la manera que se merece una obra emblemática para Linares, una obra pública emblemática, que toda la ciudadanía de Linares se siente en mayor o menor medida responsable de ese logro que hemos conseguido en esta ciudad. Y bueno, y contar en esa inauguración pues con la participación de la ciudadanía, una inauguración abierta, porque bueno, el protocolo pues está muy bien, pero el protocolo está bien pues en algunos actos institucionales, pero es que la ciudadanía tiene que participar también y más en los tiempos que corren, en que se demanda más participación, pues creo que el alumnado, el profesorado de la Escuela Politécnica Superior e incluso los futuros alumnos de Linares y alumnas también podían haber participado en esa inauguración más abierta, porque como ya digo, esto es motivo de satisfacción y de alegría para toda la ciudad. Entonces, nos parece que bueno, pues las prisas eran que a partir de hoy ya no se puede hacer ninguna inauguración de obra pública y entonces pues corría mucha prisa, porque además, bueno, pues está claro, además es que a mí me lo dijo el concejal de urbanismo, es que como, bueno, pues que para septiembre ya, hasta septiembre no se va a utilizar aquello, no va a empezar a funcionar, pues bueno, pues hay que hacer ahora la inauguración, porque no me lo dijo así, pero vamos, yo lo entiendo, a buen entendedor, pocas palabras bastan, es que empieza la campaña el 8 de mayo y ya no se puede inaugurar nada, entonces pues tenían que ponerse la medalla de la inauguración del campo. Yo añadir un par de cosas, es que efectivamente una cosa que no está terminada no se debe de inaugurar, me refiero concretamente al campo y me refiero también concretamente a la avenida nueva, mal llamada avenida de la Fuente del Pizaz, porque yo considero que se debería llamar avenida del Arroyo Periquito Merchó o algo por el estilo, porque ese es su nombre. Entonces, una cosa que no está terminada no se debe de inaugurar. Nosotros nos alegramos mucho de que el campo vaya a ser una realidad, nos alegramos mucho. Y también de que aquella calle, pues se haya abierto, nos alegramos. Pero es que esa calle no está terminada, porque esa calle su conclusión será cuando enlace con la carretera al final. Entonces, no está terminada. Y es verdad lo que decían mis compañeros, se inauguran las cosas con motivo de unas elecciones inmediatas. Seguramente en septiembre, cuando empiece el campo, pues tendremos que inaugurar otra vez el campo, porque vienen las elecciones generales en noviembre y tendremos que inaugurar otra vez, porque hace unos meses también se inauguró el campo o parte de otra zona del campo. Entonces, no entendemos por qué tanta inauguración. La calle nueva, cuando se termine la otra fase, el carril bici, que parece ser que ya ha venido un dinero para el carril bici, cuando se termine el carril bici volvemos a inaugurar la calle y cuando la terminemos del todo volvemos a inaugurar la calle. Son actos meramente electoralistas, efectivamente, como decían mis compañeros, y consideramos que aprovechan unas elecciones para publicitarse en beneficio de su propio partido. En este caso, el partido se quiere.